Esta es una zona donde estaba totalmente anegada, era un bañado hace unos años y bueno nosotros logramos hacer una canalización y hoy por lo menos tenemos un espacio seco para poder circular, pero esto es un paso previo ya que con la EBI hemos firmado un convenio para recuperarlo como un espacio, un parquecito ecológico con veredas, árboles, un espacio donde los vecinos tanto del barrio San Cayetano como del barrio Pim puedan venir a disfrutar con la familia porque también acá tenemos casi 100 familias y con escasos espacios verdes, lo único que teníamos era esto y lastimosamente era un bañado y para la salud también era un problema. Ahora, ¿qué pasa cuando llueve? ¿El arroyo no se desborda? ¿No habría que hacer una obra más importante a futuro? Acá en la zona del puente sí se nos desbordaba el arroyo, teníamos inconveniente, los vecinos se les hacía difícil transitar para salir, para ir a la salita, para ir a la escuela, entonces se producía todo un problema. Estamos haciendo también obras de empedrado en la zona y tenemos, por un lado estamos trabajando con el empedrado, tuvimos que parar la obra, empezamos del otro lado justamente para tomarnos el tiempo para solucionar el problema del puente que con vialidad provincial hoy estamos haciendo este puente que es muy importante para la zona. Gracias. 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 Gracias.